Bueno Lo de siempre Las píldoras me ha tocado una puta mierda Pero tampoco nada del otro mundo Para el primer piso No es lo peor Con Lázaro es que renta un poco morirse y todo Pero Solo me esfuerzo la muerte Si Si veo que me va a tocar vida máxima Si no veo que me va a tocar vida máxima No es necesario forzarme la muerte Ya en el momento que ves que te va a tocar vida máxima Mejor forzarla porque para cogerte la vida máxima Que luego te maten es una gilipolle Mátate y empieza a acumular vida máxima con la vida extra Pero bueno también puede aprovechar lo de morirte Para ciertas salas El Game Boy Vag es un poco puta mierda Vamos a meterle un reinicio a esto Procedo a suicidación Vamos a esperar para la suicidación Amnesia Puta mierda Uy ahí no he entrado Tendría que haber entrado a las Curse Room Black Down En serio tío Vaya puta mierda Me está saliendo Nunca me acuerdo que daba Adrenalin Tío que daba Porque es que nunca me acuerdo exactamente Del efecto de la adrenalina Vale Ganamos daño Cuantos más corazones Tengamos vacíos No me gusta mucho Ah bueno pero ahora la han buffado Pero Es más potente Sí Pero bueno vamos a mirar Igualmente Vale sí Me la quedo Hombre que si me la quedo Lo que vamos a hacer es Cerebro gordísimo Prediction ¿Ya hay prediction hecha? ¿Qué estáis prediciendo? ¿Qué juega Binding of Isaac? No sé Lázaro Vale Oh yeah El speed up No está mal Si vas a por la bestia Y eso está guay No sé que Que hay puesto la predicción Quiero leerlo Dame un segundito Ah si ganaré o no la run Uy He puesto poquito tiempo A predecirlo Yo creo que sí ¿No? Que vamos bien Lo suyo es intentar Hacer una build De vida máxima Ahora Lo que pasa que Tiene pinta que me voy a guardar La vida No me voy a suicidar Porque tengo Es que tendría que perder Los corazones negros Ahora mismo Y no me los voy a quitar Por quitármelos A ver Entiendo que Adrenalina está bien Si llevas un tipo de build Muy concreta Con mucha vida roja Entonces pues Como que vas pillando Mucho mucho daño O sea Se te tiene que ir la olla Un montón Con adrenalina Si tienes rollo 12 Contenedores ¿Sabes? Y tienes vacíos Todos menos uno Lo mismo te da 27 millones de daño Ya veo jugar La cerro Ya ves Me gasté Te ha gastado Mil y pico puntos Ahora voy a ganar Nada más Que para Que Ninjax No pille un carajo Uff El map en verdad Estaría Reflamotido Sinceramente Hostia Estamos en maldición Del laberinto Y me acabo de dar cuenta Que tenemos un piso XL ¿Sabes? Bueno Pues entonces Bastante bien El piso XL De puta madre De hecho O sea Al final El primer piso XL Renta un montón Porque te garantiza El doble de probabilidades Básicamente en la siguiente sala Esto no es la polla Pero ahora como está un poquito mejor Algo ayuda Perdón Así tengo un poco de tos Porque todavía estoy con la puta Todo del entretiempo Y me cuesta un montón Quitármela Porque llega un punto Que esto es nerviosa Y... Y joder O sea Como yo soy tan puto nervioso Pues estoy todo el rato Pensando en la tos En la tos En la tos Y sigo tosiendo sin parar Como ahora Ok No me voy a coger Ese medio corazón No quiero Porque eso va a ser daño El imán troleándome Quité Quita imán Quita Vamos del tirón A por los amigos Hostia Ayer vi un combo Decaí Un corrupto rotísimo Lo que pasa es que es un ítem Que no tengo todavía desbloqueado Es un ítem Que se desbloquea con Bezan Y creo Venciendo a The Lamp Me parece O sea que No lo voy a conseguir demasiado tarde Para cuando empieces a jugar Con los corruptos Ya lo tendré Que te das dos ítems De sala de ángel Y costaba rollo Siete monedas y una llave O siete monedas y un corazón De alma O alguna mierda así Y encima te lo daban ya Full cargado El típico ítem de doce cargas Que tienes que ir cargándolo Pues te lo dan full cargado ¿Sabes? Y es como súper absurdo El alabaster El alabaster El alabaster Bastante buena build Llevo ahora mismo Sinceramente Igual voy a intentar hacer pactos O sea que No sé A lo mejor me tendría que haber matado Lo que pasa es que entonces La adrenalina no iba a hacer un carajo Tío Pero O igual no Yo creo que voy a ir a por salas de ángel Yo creo que vamos a intentar salitas de ángel Que ya sabéis que muchas veces Pues salen cosas bastante guays Sobre todo si no voy por la parte de mom Ah En serio Toda la Es que estoy esquivando mierda O sea estoy esquivando corazones ¿Sabes? Uf Esto está bien Ay que me ha curado uno No me acordaba de que me curaba uno Bueno no pasa nada porque Luego encuentro una máquina de donar sangre Y le doy Así que Ay es verdad Me toca hacer a la mosca sin pegarle Siempre se me olvida De que Le toque a dejar un rato sin pegarle Porque todavía no he desbloqueado ese ítem Porque no ha habido ni una sola vez Que Que haga lo de Dejarla un rato sin pegarle Pues No se me da pereza Igual lo hago luego El ítem no es particularmente bueno Pero necesito el logro Así que ¿Qué vas a hacer? Desbloquearme al Lázaro corrupto Y luego pues Imagino que vamos a intentar Mierda Jugar un cop Con Bertrox Si Se apunta Por el momento eso El momento Lázaro corrupto Quitad De en medio A ver si pillo la sala de ángel En el piso Hostia Mierda Mierda Uf Ah Que era karma Que era karma No me acuerdo Karma era que cuando donabas Te subía la probabilidad de sala de ángel O algo así Ah no Que cuando donas la máquina Te puedes paunear un vegar O curarte Pues tampoco me interesa mucho El trinkel No os creáis O sea que probablemente Lo dejes en la sala de tesoro Pues la de jefe Mejor de hecho Dame Dame mucho dinerito Bueno Bien eh Pues Regulero Va la caja de Pandora Del tirón me la llevo La caja de Pandora Es buena En cuevas Dos Creo ¿no? Porque si la tiro ahora En cueva uno Me da un ítem de jefe En cueva dos Un ítem de jefe Y dos corazones de alma Si En cueva dos Es donde es mejor En basement dos No una mierda ¿Cómo se desbloqueaba La rock bottom? No me acuerdo O sea No me acuerdo No, no lo sé No tengo ni idea Porque sé que hay Item A Si sé que hace Está rotísimo Pero no No he mirado Cómo se desbloquea Esa más contra No, no, no No, estáis equivocando La mosca fan Eh La, o sea Perdón Eh Creo que estás confundiendo Con la side fly Que la side fly Si es muy buena Esta no está mal Porque bueno Hace algo de daño Y tal Y te va siguiendo Y la puedes usar Para golpear enemigos Que persiguen Pero la side fly Es otra vez mucho mejor Soy el que te escribió Por Twitter Lo del Marathon Si, lo del Marathon No me acuerdo ahora Perdona si no me acuerdo Pero es que Me has pillado un poco Borras con Jacob Si Mis cojones morenos Borras con Jacob Es el rock bottom Imagino de nuevo Que estará desbloqueada Igual que el Mega Mush Para cuando me ponga Con los corruptos Porque probablemente Me ponga más a sacarme Todas las marcas De los personajes normales Antes de meterme Con los corruptos Pero Vale, vamos Hay que pasar por más sitios Pero vamos a intentar Hacernos esto Antes de que me golpen Lo problema es que este jefe Es un puto coñazo Tío ¡Mierda! Que no me golpeen Una vez más Porque me cago en todo Lo que se menea No intentas ponerle un bombazo Aquí para cuando me salte ¡Buf! ¡Dios! Casi me da Y todo eso Para que no me suelten Una puta sala de mierda Tío 72% de probabilidad Y no me la sueltan Meta, mira Voy a pillar esto Porque voy a Voy a entrar a la sala Y pincharme Ahora que tengo Solo corazón en rojo Esto me da a mí Que con el lazaro corrupto Va a ser una cosa Muy difícil Bueno, ahora veremos El primero El lazaro normal Y luego ya vemos El corrupto Vamos a entrar aquí A pinxarnos Vale Vamos aquí Y la cap ¡Uh! Buena Igual me podría haber vaciado Todos los corazones otra vez Para hacer más daño Pero bueno, no pasa nada No, mal Es que como no he encontrado Una máquina de donación de sangre Que vendría muy bien encontrarla En fin Vámonos del piso Y ya buscaré una No sé si entra al dado, tío Las píldoras del cabazo Piche Del caballo Sí, ya bueno Cuando me pasa Eva corrupta Que Eva corrupta ¡Uf! La caja de Pandora La utilizamos ahora En este En cuanto pasemos de piso No, no, no voy a entrar al dado No voy a entrar al dado No tengo malo Bueno, en verdad Sí que tengo malos ítems Si en el dado Hay algo para rolearme los ítems Igual me renta Porque la mitad de mis ítems Son una mierda Uf Venga ¡Hostia! Entonces, ¿cómo funciona aquí la Pandora? Vale, funciona como Vamos a dejar la vida ahí La Pandora funciona como No me sale Como si estuviese en Cueva 1 No en Cueva 2 Me voy a dejar la vida ahí Por si me suicido Y me pongo vida máxima, tío Me renta suicidarme, no sé A ver Vale, pildorinha Acancé forever Muy de puta madre Pasa que eso Me ha dado el piso XL Por la puta cara A ver si me llevo la sala Si no me la llevo Bueno, no pasa nada Si me pasa Porque se me ponen 100% Y pierdo como El bonus que me hubiese dado Directamente después Bueno, da igual No sé explicarlo Pero si me sale está bien Porque luego se me pone 60 y pico por ciento otra vez No vamos a entrar ahí De momento Igual la uso para suicidarme luego ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Eso día, tío! ¡Uf! Ayuda Wizard Es una mierda enorme Esto tampoco es muy bueno Sinceramente Me están saliendo cosas Bastante reguleras ¿Qué queréis que os diga? Limán me está ayudando La verdad Al final Mierda Pues nada Ya me he hecho Ya he perdido la sala Porque soy imbécil ¡Y yo! ¡Ya! Bueno, me voy a suicidar O sea que La serie de 50 Una sala de sacrificio O algo Para que el suicidio Tenga mucho más sentido Corazón azul Ahí hay Hay una máquina de donación Ya la he visto Pero No sé si usarla Recién yo te invoco ¿Te imaginas la risa? No sé si usarla igual Yo creo que sí, ¿no? Para que me salga rentón El tema de la vida Primero voy a entrar A la sala A la cursor room Pero Dame esto Vamos a entrar A la tienda también Supongo No está mal Pero tampoco Me vale la pena Gastarme 15 para eso Odio 23% No me va a salir Sala de ángel Pero bueno Mala suerte Supongo A ver Hay un montón de vida Por ahí tirada Puedo abusar bastante Del tema de la donación Para pillar bastante monedillas Pero bueno Ahora vemos Una vida máxima Por ahí también Lo cual está bien Me ha bajado La velocidad de ataque Cuidado, cuidado Que hay un corazón azul aquí Que no, no, no Podemos coger de momento Lo vamos a guardar para luego Mira, ya va Esto me da igual Que me baje daño Ahora mismo No hace falta conseguir Solo si no el social Zodiaco También puede bloquearlos Con la bola mágica Y el tiny planet El planetario dice Pues habrá que mirar Habrá que mirar Pues Esta mañana me he hecho Una run Con la bola mágica No sé si me hacía falta Algo más Dos ítems más No rollo Un zodiaco Ojo de Caín Está bien Igual dejo Me pillo ahora El ojo de Caín Dejo el karma En la sala del jefe ¿Sabes? Cuando me lo haga Bueno Doble maldición Del laberinto Creo que Hacía mucho No me pasaba ¿Vale? Venga Muere anda Hay llavecita Vamos a querer enlazar El tesoro esta ¡Uuuh! Mi niño Me encanta Este bicho Si me encanta Hostia Esto feo esto ¡Morid! Ala Al caray Los pisos de Kiel Me dan Una fatiga Y una pereza La bola 8 Y la cosa que dijiste Ya desbloquear el planetario Solo la bola 8 Y el Tiny Planet Ya hubiese tenido el planetario ¡Hostia! Buena Let's go La putada es ¿Qué se me aplica primero? ¿Lo de Guppy? ¿O el Lázaro? No lo sé Pero bueno Da igual realmente Lo de Guppy No te gasta vidas ¡Ah! 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 Congelado Muere ¡Pum! Cierre Necesito la adrenalina Como lo estoy notando No puedo No puedo reventarlo Va en orden de recogida Así que primero Lázaro Ok Está bien saber eso Ahora mismo Tengo unas bastante buenas lágrimas Sinceramente Dispago rapidillo Pego bien Vamos Todo el mundo a congelarse Me encanta la reacción en cadena Tío que produce El puto de este Es que es la polla Vale Ahora ya vamos Supongo que los jefes Están aquí abajo Lo que vamos incluso a intentar Es la sala de desafío Ya que estamos Que podemos forzarla A ver si Me gusta también Que por cierto Cuando los congelan No sueltan Lo que sea que spawnearían O sea Si tienen que spawnear algo No lo hacen Eso está muy bien también Ahí mierda Ense Bueno ¡Qué cagada! Que me creía que era la otra Que me creía que era la otra Tío Pues igual no nos matamos Igual no nos matamos Y aprovechamos la adrenalina Tío ¡Qué mala suerte! ¿Me mato o no me mato? Gente Me mato A ver Hay dos corazones Hay dos corazones Por ahí tirados Hay dos corazones azules Si me mato al final Daño que vaya escalando Suicidio No vale Pues entonces vamos a hacernos al jefe Y ahora me mato Vamos a ver que me suelta el colega Suicidio Suicidio Procedo a la munición Es que son las mejores stats Al final renta Tío Que vale que luego Si no tendría un reveal Para alguna otra pelea Pero yo que sé Vale Se activa el collar Da igual O sea Aunque se active el collar Llegará un momento Que se activará el láser El collar es un 50-50 Así que al final Bastante fácil Esto La verdad No ya está bien ¿no? Ya A congelarse todo el mundo Vale Los papeles del divorcio Me dan un corazón también Entonces vamos a matarnos Procedemos a la munición Vamos igualmente A entrar antes A la mierda esta Vamos a proceder a XD Va a matarla un rato Porque esto me va Hostia Da daño Date un segundo Que si no me va a volver a meter ahí Ah no Espérate Que esto te Te resucitaba Donde estuviese Vale Tengo más daño que antes La velocidad Está bien que aumente El rango Al final pues Renta ¿sabes? Cagada Lo de haberme cogido la bolsa Porque al final Era mucha más vida Que iba a tener ahí pillada Ay que le he vuelto a cagar Que tenía que entrar A la sala de Da igual No me habléis No me habléis Es que no quiero Ni que me habléis A ver No le ha cagado tanto Tú sabes Vamos a entrar De hecho he pillado Más daño Se viene GG No hombre no Voy a ver Que hay en la sala Tampoco creo que Ah que esta era la De la vida llena Ah Ah que me creía Que era la otra No sé por qué pensaba Que era la del jefe Bueno te hace da igual Hay un montón de vida roja Por ahí por el mapa Yo pensando Que era la otra Tío Dios como corro La madre que me parió Imaginais que me llego A pinchar ahí Y nos habríamos reído Todos un montón ¿Verdad? Todo ahí Ja 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 Que risa Loco No sé qué El karma Recordadme Lo tengo que dejar ahí Lo vamos a hacer Donar a la máquina Un poco Lo voy a donar Todo de hecho Apenas tengo llaves No creo que vaya Ahí comprando cosas Bueno igualmente Me arrepiento De donarlo todo No sé Quién sabe Pero es que luego Se me olvida donar ¿Sabes? Y la máquina que a ver La tengo más vacía Para otras veces Y si no luego Le meto un par de bombas Que para eso Tengo un huevo de bombas Los de las predicciones Se hubiesen flotado Las manitas Ja ja Los de las predicciones Se van ahí al carajo Voy a ganar la partida ¿Cómo no voy a ganar la partida? Os reviento A puñetazos Os reviento a todo Voy a hacer una cosa Primero Voy a dejar el Para que no se me olvide ¿Vale? Voy a dejar el trinket Todo tranquilamente Voy a coger esto Ese trinket No me gusta Ah mira El corazón de huesos Y café está para esto Ah que guay Voy a dejar el trinket Voy a ir a por el otro trinket Ya había ido trinket Así que tampoco Hacía falta dejarse yo El mío Pero bueno Son dos llavecitas de estas Y ahora este trinket Esto me lo llevo Me he perdido algo importante No la verdad es que no Yo siendo malo Mimaxeando Lo típico Nada nuevo Bajo el sol Sinceramente Venga me lo hago Me lo hago Fácil Pero fácil Vamos Golazo Espectacular Así estoy Estoy súper fuerte Ah digo Que me pegan Que me hacen pum Y encima Exlax de regalos Dios Corriéndome todo rápido Francesco Virgo Que me ahogo No grites Alberto Por favor La gente ya saludando a Youtube ¿Sabes? Bueno Vamos a relajarnos un poco Podría entrar aquí Ya ¿Sabes? En plan Efectivamente No ha sido del todo bueno Oye Pues la podemos liar ahora Ahora lo que hay que hacer Es que no me toquen en un rato Hostia Que mal me está saliendo La habitación Tío Me están rodeando Fortísimo Me están rodeando Los cabrones A ver carajo Uff Vale Necesito Please Un corazón azul Pau Pau Vale Bastante bien Venid a mi Venid a mi Eh Bien ¿No? Se viene rica Godhead Ya ves Es que la estoy viendo ya La estoy sintiendo en mis manos La Godhead Vale Venid Venid aquí Venid a mi Sed matados ahí No me queda muy claro Que es lo que está Por cierto El ojo de Caín No debería estar enseñándome salas A veces A ver Tampoco me hacéis daño O sea que Vamos a hacernos ya el jefe Y ahora ya Hostia Increíble Increíble Pero esto que es un meme O que Uff Menos mal que tengo el Rainbow Baby Chaval Menos mal que tengo el Rainbow Baby Que se ha carregado esto solo Vale Eh Del tironazo del bolso Y Oh No es una Godhead Pero vamos a hacer al amigo este Igual me sale otra sala En el piso siguiente Con suerte Bueno me la llevo igual Al final es una Uy Es una ayudita ¿Sabes? Yo que sé No nos vamos a quejar Ven aquí Oh mierda Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Es que mate ahí Al final ha sido tontería Lo he intentado darle más Pero bueno Que puta mierda Ya No es lo mejor del mundo Sinceramente Pero bueno Vamos a ver si con suerte En el siguiente piso El siguiente piso Es el último Que puede salir sala Pero bueno Hay un sofukin malo Bueno La cruzerta Igual si que me ayuda algo A ver que hay en la sala Dios que sala más fea Bueno Pero fea Alguien me odiaba Muy fuerte En fin ¿Qué vamos a hacer? Pues cogerlo Supongo Pero vamos Que me deje en paz Es que para una puta mierda De pacto Me ha salido No es que hay aquí dentro Hostia Dos ítems de guppies Se vienen Se están viniendo Vamos La mochila Muy bien Perdón Molto BN Molto BN Y demón Hasta luego Vamos a mirarnos El piso entero Igualmente Por si acaso ¿Te imaginas Con el control remoto Apagar la tele Dogma Y te salta la fase ¿Te imaginas? ¿Hace De cómo? ¿Qué dogma? ¿Qué? Vale Tengo un montón de vida El problema es mantenerla Tío It's not easy Eguaz Ok No me sirve absolutamente nada Eguaz Así que probablemente Sude la tira ahora Y ya está ¿No? Sígueme Sígueme Bastante bien Amigo He tirado Eguaz Aquí Por culo Blackdowns Todo eso voy a usar Ahí está Mi dinerito ¡Tía! De Chariot Me la llevo Y vamos a bajar por aquí Básicamente ahorramos tiempo Que es que tampoco Es otra cosa ¿Vas a ser dogma? Sí Voy a hacerme a dogma Y a la bestia Me las tengo que hacer Para desbloquearme Al lazaro corrupto La máquina de donación Está llena Igual creo que nos vamos A poner un poquito de daño No sé cuántas ya tengo Pero yo creo que con esto Ya está bien Ya paso Me ha dado últimamente Por escuchar otra vez Lonely Island Pero como si No lo hubiesen descubierto Nunca ¿Sabes? Y estoy súper puto Enganchado a las canciones Otra vez ¿Sabes? Como cuando tenía Trece putos años No, trece quizás no Un poquito más Pero vamos Uf Quiero entrar ahí Pero Es que tampoco sé Cómo voy de vida Creo que hay que intentar Ser un poquito conservador Y ya está Hola el picho ¿Cómo le va? Pues muy de puta madre La verdad No me puedo quejar en absoluto Estoy contento con mis directos Y mis cosas La verdad Uh Let's go Ah Me golpearon ¿Y aquí qué? Nada A ver Podría triggerarlo al máximo Pero es que tampoco Igual me cojo el podrido 0,84 años He perdido Uff Está feo Pero bueno Gimme, 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 gimme Bueno, lo que pasa Ah, sí, está bien El ice sword está bastante bien De hecho Si tuviese efectos de lágrima Y mierda hacía así Estaría incluso mejor Pero bueno No me quejo Porque es que a veces Pueden salir hasta por delante Al lágrima Y eso está bien Y cerca el jefe, ¿no? Y todavía Bueno, no he cogido La calavera marcada Pero porque tampoco Me he ido fijando Ahora me tendré que dar la vuelta Y ya está Ah, la vela azul Pfff Ya me llevo los corazones Esto y ya está Paso de la vela azul, tío Ah, worth Ah Vamos a reventar El tonto este No tengo que coger No tengo que coger nada Como no tengo que coger nada Sí, tengo que coger La carta de full Como no tengo que coger nada Tengo que coger El teletransporte Para salir de la habitación De mamá Cuando me la cargue Uy, coño Que no lo he visto El tonto polla este Que si me acuerdo El viejo Isaac Sí, que me acuerdo Sí Vale, aquí está Mamá ya El doctor remote Te sirve mucho Sí, me sirve más Que el Que la vela negra Diría yo Y ahí está La roca marca Bueno, espérate Vamos a usar primero El chariot Para entrar en la habitación De pinxarnos ¿Te acuerdas el de escala Descomprimir y ejecutar? Yo no, tío No sé de qué me estás hablando Ah Congélate No, no se congeló Es que si se congela No hace el post-mortem Por lo cual no Bueno, lo que no sé Si eso lo afecta a mi jefe Yo creo que no Sería muy cafre Pero vale Tampoco es que tenga Ningún problema yo Con el pavo este A menos sería ahora Buenísimo Un rubber cemento Alguna mierda así A ver que no puedo entrar ¡Ah! Bueno, pues todo eso Me he llevado gratis El cofre, pero Unas cuantas bombas Esperaba algo mejor Sinceramente Por favor Que me salga sala Tío Es La probabilidad Está bajita Está bastante bajita Pero es que He tenido muy mala suerte No me ha salido nada Todo el puto rato Ya estoy un poco jodido Porque han salido dos ¡Ah! Por la mierda esta Que tengo De las lágrimas random Bueno, da igual Hago bastante daño Igual O sea que Pacto del demonio Bueno A ver Lo voy a hacer igual Supongo que sí Es que es mejor Que esto Ah, sí Podría tenerlo Para usarlo Es coño De verdad Me encanta Porque siempre me decían Me cojan el negativo Y de igual Porque el negativo Me lo quitan ahora El gameplay El Isaac Peluche No va a hacer gameplay Nunca, tío Lo tengo recluido Está castigado Te imaginas que no Abro esto Hostia, pero dame llave Mamón Dame llave No seas guarro Hostia Buena Me sirve Vamos a aquí ¡Uf! Eso es Mucafre Me la juego Polidactri no me sirve Mucho ahora Van Los dos eran muy malos O sea que tampoco Es que Vale, ahora va a salir Puto Póltica Y mierda asqueroso Tiene muchísima vida El mamón Ah, ahora sí me vas a dar llave Ahora que necesito bombas Cabrón Guarro Me da mucho coraje Que Pride No sé Estáis viendo mi vida ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Que no ha cambiado mi vida? Vaya Un ítem más de Guppy Por favor La cola ¿No es lo más probable? ¿Esto cómo era? Estoy reventando esto ¿No? Yes Hostia, buena Creo que he llegado al cap Más o menos Oh Fuck Cómo odio este tipo de sala Los cabrones estos Tienen muchísima vida Más de la que podría parecer Verdad es que se mueven al azar Pero tienes que tener mucho cuidado Por donde te mueves tú también ¿Sabes? Mierda Bueno, ya está, ¿no? Que aguanta Y yo Lo que me ha dado, ¿no? El cabrón A ver, si llegamos a la bestia Con todas estas vidas Ya está Suele que llegar a la bestia Con todas las vidas que tenemos Básicamente Queremos entrar a la tienda todavía Porque Tenemos 10 vidas O sea Bueno, 10 Una es la de Guppy Que puede o no puede aplicarse De hecho No sé si primero mira Para ver si se aplica de Guppy Y luego se aplica del gato No tengo ni idea El plan C Está confirmado Que funciona contra la bestia ¿Verdad? El plan C Está confirmado Que funciona contra la bestia Bueno, de hecho Es que prefiero En verdad En verdad prefiero Prefiero el control remoto Para salir No A ver, va el plan C Y vamos a jugar al plan C Venga A ver si pasa como la Key Oscar Que fue súper puta mierda Ah, no Vamos ya del piso Lo que pasa Que igual Uh, la bola 8 De Chariot Vale Experimental peel Me ha subido las lágrimas Me ha bajado la suerte El problema es que tengo la suerte Al máximo O sea, al revés Me ha dado las lágrimas Al máximo velocidad Bueno, vamos a empezar a subir No lo hagas No quiero perder mis puntos Os jodéis No habré apostado ¿Cuál es la manera correcta De usar plan C? Eh, lo tengo que usar justo Contra el jefe, ¿no? ¡Pum! ¡Ay! ¡Ay! La estrategia, eh Buenísimo No sé qué ¡Ay! Tío, tío Ni mierda A ver, me viene bien Tener dos corazones podridos Porque me están ayudando A limpiar al final La sala Y como ahora ya sé Que igualmente O sea, da igual Porque me van a quitar Siempre uno Pero tengo muchísimo cuidado, eh Muchísimo cuidado, tío ¿Qué andamos haciendo? Estamos desbloqueando Al azar o corrupto Vale ¿En serio? ¿Todo eso ha durado El cabrón? Sinceramente confiaba Mierda Confiaba en que me diese Un cofre Y del cofre salía Y sale cola de Guppy No os voy a engañar Apenas tengo moneda Pero yo qué sé Vamos a intentarlo Igual me da la bola O igual no me da nada Pues eso Igual no me da nada ¿Qué pasa si voy a idear ¿Qué pasa si voy a idear la cara de La carta de papá o alguna foto de mamá? No puede No, el polaroid si puedes La polaroid si puedes Porque si la voy a idear No te quedas pillado en el juego ¿Sabes? Si tú voy a idear el polaroid Luego puedes Puedes bajar al útero Hacerte el corazón Y acabar el juego Sin más Pero la carta de papá No te dejan La carta de papá Y la ya No, la carta de papá Y no me acuerdo qué más Algún ítem más Que se necesita para acabar el juego No te dejan voy a idearlo Para que Ni voy a idearlo Ni rolearlo Para que no te quedes bloqueado En el piso Entiendo el baby plum Es que no me parece Muy buen bicho Sinceramente El fruity plum Asqueroso este No tengo un chariot Que ya veremos si me sirve Ah, no, nada Sería hispanada Porque le voy a tener que coger luego Contra dogma no funciona No lo usa El plan C te mate Después de la cinemática Contra dogma no Es para la bestia Vamos a usar una crack key Aquí Aquí mismo Pfff Insane Pues todo eso Hostia Odio a este ser Del averno Literalmente Es la puta lotería El bicho Me ha dado Obviamente ¿Cuánto rango tengo? Ah, que él tiene más que yo No importa Literalmente no importa Como se ha muerto ya En fin Igual me tenía que guardar El doctor remote Para ese tipo de enemigos ¿No? Que bueno el baby plum Lo que pasa es que no es muy bueno Tío, no sé A mí no me gusta mucho Ah No Vale Proseguimos A ver Con llegar a la bestia Voy bien A los jinetes y tal Porque luego eso Tengo la vida extra O sea que Que con llegar A la fase esa Voy bien Ya El problema es Tengo que intentar llegar Con la mayor vida Que pueda Contra Dogma Tío No El mamón este No dio lo puto Peor Literalmente El peor bicho del juego Literalmente Me va a reventar Tears up Que no me sirve Que la tengo al máximo Coño Ya estamos Ya estamos en el sótano Estamos cerca De la Llegación El problema es que No me puedo curar Ahora tío Dios Que cerca Ha estado eso El piche dijeron Esto Pero el plan C No se elimina A la bestia Me da todos los jinetes Y no puedo usar nada Me voy a empezar la batalla Y matar a todos los enemigos Según he visto en un vídeo A ver Voy a verlo yo también En un vídeo Porque no me fío De nadie Sinceramente No me fío de nadie Vamos a ver la pelea ¿Vale? Aquí en Notas Se hace Es que no me fío Me están mintiendo Es que ni lo voy a probar Ni lo voy a probar Porque Porque es mentira Porque palmo Si he aprendido algo En todos estos años Ya no hace los casos Y además O sea Dark Lord Si llego a probarlo Y no funciona Voy a tu casa O sea No lo he probado Ni lo voy a probar Pero si llego a probarlo Y no funciona Igual voy a tu casa Y te turbo arranco La cabeza Digo Lo dejo ahí ¿Sabes? Casi la lío Strength Que bien me vendría Poder llevármela Si te matan En la sala El monstruo Después del dogma Reaparece en la misma parte Donde te quedaste Dentro de la misma habitación No Si me matan ahí Reaparezco en la misma Pelilla contra la bestia Eso es lo bueno De Del De Guppy Que reaparece Donde la bestia Tío Por eso es tan útil Y me ha ayudado En tantas veces Que me he pasado a la bestia Al final Cada vida extra Es un golpe más Que te puede llevar Todo eso Un Vale Pues ya estamos ¿No? Vamos a hacer una sala más Para llevar el clavo cargado Para la pelea Pues vaya sala Tú Dios Se me ha mandado de milagro Despiste Soy nueva en tu canal Recién lo descubro Y me encanta Pues muchas gracias Lo pupo Se agradece Que nueva gente Vaya descubriendo el canal Y tal Ahora mismo Próbalo A ver si te mueres No pierdes nada Si pierdo Si pierdo Pierdo La vida Pierdo Vale Days of Space No me sirve mucho Igual me lo voy a llevar ahora Para por si Se me llena la pantalla De enemigos Hey Lazero Mira lo que pedí yo lleva Es más grande que yo Soy su hermano pequeño El enigma Ahora Hijo de puta Me dan la llave de mamá Anuncio ¿Han canjeado anuncios? Bueno si no ha canjeado Ahora el anuncio Pues vaya como un anuncio Mientras empiece la pelea No sé si os ha salido El anuncio Sinceramente Yo le he dado Algunos saldrá O algunos no Pero A mi lo que me encanta Es cuando dogma Te spawnean La puta cara Tío Dios Oh mierda Es que ese ataque Es que ese ataque es un coñazo Es que ese ataque es un coñazo No voy a decir que me he escuchado 27 veces la canción seguida Pero ha ocurrido I mean The holy spirit In the holy spirit And evil desires Don't be greedy For a greedy person He's an idolater God is coming Oh fuck No No Como me maté la he jodido A este no me lo cargo Sin que me toque ni de coña Sácame los putos láseres de mierda Por favor Deja de girar Te lo suplico Es que te lo suplico No tío Tres veces O tener más mala suerte Tres veces Y yo Uff Menos mal Que poco me ha faltado chaval Puto me he leído los cojones Ahora me curo Que es lo bueno O sea que vamos bien Voy a preparar el plan C Para usarlo De hecho me lo voy a quitar Del De esto de usable Porque Igual la lío ¿Sabes? Vamos a ir poco a poco Mamonazo Mamonazo Ala Hostia tío Si veo que voy a morir Tiro de plan C Bueno no Porque tengo Ah Tengo un montón de vidas Igualmente A ver El plan C solo tiene un uso Pero tengo un montón de vidas Yo igual Así que Tengo todas las vidas extras No deberían estar esas moscas muriendo Vale Ya se encarga el de matarlas Gracias Cuidado Por favor Puede usted disparar más Bebé Que enamora a la gente Tengo que aprenderme muy bien Los j... Mierda mala Los jinetes Más que nada Por el tema De poder hacérmelos tranquilamente Tío Porque vas a llegar Un punto Y lo tendré que hacer Con algún personaje Que... Oh mierda Con algún personaje Que no pueda Sufrir daño Eso va a estar Tri guapo Vamos Ah Eso puto No da risa Amigos No da risa Pero ninguna Además Vamos Ya viene muerte O sea que Un poco da igual Que sigo teniendo Las diez vidas ¿Sabes? Y yo Eh... Os estáis pasando un poco Con Arge O sea Arge No voy a probarlo ¿Vale? Ya he dicho No lo voy a probar Hacedme el favor Cuando digo Dos o tres veces Que no voy a probar algo No repitáis Pero vosotros Os estáis pasando Un poco El muchacho También Mátame Me da igual Te reviento Te has quedado pillado El tonto ¡Ja! Se vino Se vino Ven aquí puto ¿Te imaginas Que lo que hago Es pasarlo de fase? Y me muero igual Se murió Fácil No ha visto ningún anuncio Golosina Yo lo he puesto Es que no salen A todos Los anuncios Pero podéis ver Que lo he puesto En plan Rollo Sale Sale por ahí Creo En los eventos Suban las dificultades Está facilísimo Este juego Sinceramente Vamos a probar Lazaro Corrupto ¿No? Lazaro Between life and death Flip Es el El nombre del ítem A ver Vale No tiene pira extra Extra Y se tiró flip Ah pues Si tiro flip Soy el Lazaro Este De mal Ok Te vas cambiando Ah pero tiene recarga El flip Te vas cambiando Entro dos Lazaro Entonces Pero los ítems Son los mismos ¿No? O cada uno Tiene su propio ítem Vale Estáis para mal Dentro Te estoy dando cuenta Ah se cambia Automáticamente Cuando Hostia vale Los ítems No son los mismos Los ítems De verdad Y si mueres ¿Qué pasa? Cada uno Tiene sus ítems O sea que me conviene Intentar siempre Pelear con Uff Con el otro Lazaro quizá Cuando se ha hecho De incorrupto Esto es un poco Mierda Pero bueno Pues es una estrategia Un poco difícil ¿No? Voy a aprovechar Ya tengo este Muere directamente Vale Si muere uno Muere directamente Este Lazaro Tiene buena sinergia Casar a cambio Con flip Podés decidir Cual ser Vale Ok Ya Uy mierda Me lo apunto La verdad Pero Pueden tener Diferente vida O El plan C te quita Toda tu vida ahora No tengo ni puta idea Si lo haces No lo sé Es que no sé Como nunca Bueno nunca Como no suelo usar El plan C Antes Tampoco sé ahora Si muy bien Si te quita Todas las vidas O no A morir Lo de que se cambie Solo todo el rato Va a ser un poco raro Porque claro Ahora ya no tengo al O sea Ese está bien Para pegar y tal Igual el otro Me haga una build De familiares No lo sé Es que es Difícil Porque Si Sol me van a estar Dando un ítem Cada vez Literalmente El Little Spearware No sirve de nada Aquí Muy bien ¿Qué personaje usa? Estoy utilizando El Azero Corrupto Ahora mismo Es que no sirve de nada El Little Spearware Y no Vamos a resetear Porque he gastado el flip Que parece ser Que el flip Es bastante importante O sea Que hay que gastar cuidado Con Con cómo se usa Mierda Me quemé Me quemé dos veces Me hice más Larger Y tiré Relax Bueno Vamos a ver Que hay en la sala de tesoro Ya por los memes Pero Es que esta tela es raro Esto Vale Parece ser que puedes coger De todo Blackdown Full health Ok Spirar Something's wrong Blackfoot te garantiza Píldoras buenas Bueno Pues no me lo he pillado Es que no tengo muy claro Cual es la estrategia Con este personaje Imagino que lo suyo Es guardarte el flip Porque con el flip Esencialmente tienes Como dos vidas A final de O sea Contra el boss final O lo que sea ¿Sabes? Porque cuando te vayan a matar a uno Te sacas al otro Pero es que es mierda Es que es súper raro Tío Hotuyan Vaya puto mojón De verdad Y me lo voy a llevar Porque no tengo nada mejor Y esto por lo menos Me ayuda a coger cosas En verdad no es tan malo En verdad En verdad No nos quejemos O sea que What ¿Qué hace? Ay que me han descargado El flip Su puta madre Tío Que me han descargado El puto flip entero Me cago en todo Lo que se menea Y esto es una mierda Me cago en todo Lo que se menea ¿Sabes? Porque estoy andaluz ¿Sabes? Estoy andaluzas Me está tocando Las narices Uff Lol ¿Qué alter es ese? Lázaro Alter Lázaro Es muy raro Es que los personajes Así Es como Jacob y Esau Tío Es que Jacob y Esau No me gustan Precisamente Por Por esto tío Porque Tienes que escogerte Dos builds En una misma partida Se me hace súper raro Tío ¿Cómo se juega Este tipo de personajes? Vamos a hacer Una sala más Pero imagino Tienes que siempre Estar calculando Para intentar Hacerte al jefe Con Con el que quieras Hacértelo Pues me estoy cogiendo Los ítems con el otro Pues imagino que lo intentaré Con el otro Pero vamos No sé si cuando Me haga el jefe El ítem Me lo va a soltar Para el otro Porque A no ser que cargue el flip No me queda otra Uff Esto es muy raro Si a menos Estudieran por dos ítems Claro Es que si me dieran dos ítems Pues me estaría bastante guay Pero No me los dan Así que no sé Me voy a coger la llave No sé por qué no me cojo la llave Se cambian solo Pero tú le tienes que dejar el flip Para cambiar cuando necesites Ya ya Pasa eso Que es Súper raro No sé A ver Que me sueltan Para el Lázaro normal Voy a intentar Tirar de flip Para cogerme eso Lo mejor sería Se chetar más al tonto ¿En serio? O sea Renta más chetar a este Pero no me rentaría Quizás coger vida con el otro Es que el problema Es que no sé si puedo Sabes que es lo mejor Igual no puedo Yo estoy aquí Voy a intentarlo Pero igual me cojo el magic Es que a mí me dan vida azul Es que no sé si este personaje Puede tener Corazones El otro tiene más daño Claro Es que este tiene más daño Es mejor Pero empieza a comeros vida Entonces lo que estoy intentando Es chetar a este Hey Deathpixel Fenrir ¿Qué tal? Vale Si puede tener vida roja Bien 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 Eso me gusta Supongo que con El Lázaro este Van muy bien Personajes que Que tengan más uso De objetos Y tal Batería Y esas mierdas ¿Te imaginas que no? Que las bombas y tal Tampoco las comparten Y me da ya algo Uf Es que lo he llevado ¡Adiós! ¡El poco rango que tiene El cabrón este! O sea ¿Para qué sirve este pavo? Para absolutamente nada ¿No? Debes saber jugar muy bien Con el arte de Jacob Que aprenda a jugar Con el arte de Jacob Para eso primero Tengo que jugar con Jacob Y no me apetece mucho Pero bueno Está bastante bien Esta mierda Es que el problema es Que si se lo pongo Todo a este Cuando me toque Con el otro No voy a poder hacer nada Pero nada Bueno mira Ya que estoy con este tonto Vamos a aprovechar Worth Para eso el flip Ya Pero el flip Tiene sus usos ¿Sabes? Va a llegar un número de salas Que voy a tener que limpiar Sin saber limpiarla Sin poder siquiera Limpiarla Vamos Ahora mismo Pues sí que puedo Pero luego Hombre Igual Claro Si me sale un IPK Por ejemplo Con uno Y con el otro Me puedo hacer una build De lágrimas normales Pues tal Es la polla Porque al final Usas uno con el IPK Para limpiar Con más cuidado Y el otro Pues obviamente Mira de puta madre Porque me voy a hacer Al jefe Ahora sí Hasta que luego Que rerotar Supongo Hostia Estoy reventando Tú Vale Los tacones Es que los tacones Le vienen muy bien A este De hecho Se lo voy a pillar Porque es que tiene Un rango bajísimo El cabrón Buenarda Hostia Pero el otro Solo tiene uno de vida Vale Yo que sé Vamos a intentar Buildearnos los dos Y ya está Porque siempre te desinfla Al ver un objeto Hombre Es que depende del objeto Si el objeto es una puta mierda Me desinflo un poco ¿Sabes? Creo que no voy a seguir Explorando el piso Los tacones ahora Hacen que haga daño Por contacto Ah sí Bueno Está bien saber eso Vamos a ver Si puedo sacar Algo interesante De esto Venga Enclavo igual Me tenía que haber Esperado para usarlo ¿No? No creen Hombre La cosa es que Si te hace una Breaking Rank Es una Breaking Rank Con los dos al final Pero No sé Siempre me parece Que me han dado Pero no Es simplemente Que me cambio Bufflar la probabilidad De que toquen más Adicciones del piso Están tocando mucho Creo que En el modo difícil Pusieron que Sí Que saliesen más A mí también Me parece que salen más Pues mira Ahora con el Lázaro De mierda Me toca hacer esto Esto es a lo que Me refería Vamos Que sí Que tienes dos pulls De vida y tal Y si te ves Muy en apuro Pues cambias En principio Asumo que intentaré Jugar con los dos Lo mejor que pueda Intentando coger Los mejores ítems Para los dos Por eso me voy a guardar El flip todo lo que pueda Al final Pues bueno Tener el clavo Está bien No sé si El uso del clavo Se va de uno a otro Cuando estás en el flipper ¿Es invulnerable? No que yo sepa Igual sí Y no lo sé Y nadie me lo ha dicho Vamos a ver ¿Qué tal? Sala de tesorito Por favor Hostia Vale El Lázaro Muerto Ese raro Tiene Tiene suerte negativa El cabrón Pasa que se nota Mucho el daño Por favor Podéis morir Moriros Moriros Igual entro en la tienda Ahora Porque lo estoy pillando Un montón de No sé Pues si por mí Os juntáis Por mí perfecto Lo que no se vale Juntarse Para luego Desrejuntarse Es que las arañas De verdad Me dan un coraje Los patrones de movimiento Que tienen Da alta faño Pues sí La verdad que sí Vamos a ver Cómo me la apaño Para hacer dos builds En una misma partida Pero es raro Es algo Es una forma de jugar Que a mí no me gusta Ya os digo Por eso no me gusta En Gekobiesa O es que no Me gusta tener que hacerme Dos builds Tío No me gusta No me resulta Cómodo Tío Y aparte Tengo un usable Que se carga Mucho más lento Porque como se están Cambiando todo el rato Los putos personajes Ah pues no Se carga igual De rápido Del over Sí hombre Lo dejo aquí tirado Ahí voy a hacerme La sala primero Ah de hecho No quiero entrar Con el otro Para hacerme la sala Sigue siendo más fuerte Si consigues la llave O el cuchillo Tienes que dársela Al mismo Ah encima Encima tienes que estar Pendiente de esa mierda Pero Tiene sentido eso Realmente Porque te transforma O sea cuando vas A coger el cuchillo Tienes el flip todavía Cuando vas a coger el cuchillo Imagino que sí ¿No? Porque como es algo innato Pero no estoy seguro Es un poco Confuso eso No sabría que decirte Vamos a hacernos al jefe Y ahora volvemos Puede que haya un ítem Del cursor del mouse Pues no lo sé Quizás hayan metido Un ítem así Es que no No conozco Todas las cosas nuevas Lo siento O sea la cosa es Si me sale Pacto del demonio Realmente no No voy preparado Para poder hacerlo Por favor Pues dejad de ser Pues nada Me ha quitado Toda la puta vida El cabrón Uff Rottenbaby Lo quiero con el otro Esto es una Soberana Mierda Tío El Rottenbaby Mejor con este Como a la run Regular Porque el personaje Es raro De cojones Me está Costando un poco Ver Cómo voy a jugar Bien con esto Tío Es que los corruptos Hay algunos que mecánicamente Me encantan Y otros que mecánicamente Son muy raros Y no me terminan De convencer Tío Vale Igualmente Ahora vamos a entrar A la tienda Hostia Que cambian cada Uff Menos mal que tengo el clavo Que por cierto Da un montón de daño Ahora Ah Salen los dos pulls Separadas Me acabo de dar cuenta Que se ven como Las dos pulls Separadas Abajo Esto está bien Siempre sabes Lo que tienes Para cada uno Te ayudaba más Limpiadas con el azar Odevil Rotten Baby No tío Porque es que El problema es que Escala con daño Entonces Tampoco es Tan útil Sabes No sé Como escala con daño Prefiero que lo tenga El que tiene más daño Madre mía Esto es un Sin vivir Literalmente Lo contrario De diversión Es que probablemente El Jacob alternativo Que ya me habéis dicho Que solo es Un Uff Que buena Bueno Pues nada Ah ya se han instalado La sala super secreta Yera Vale El Jacob alternativo Que me habéis dicho Que solo es un personaje Probablemente me guste más Que el Jacob Y esa un normal Tío Nada más que porque Solo es un personaje ¿Sabes? Las pastillas Vaya Mierdón Bueno Tengo Yera Jacob alternativo Muy jodido Tengo ganas de probarlo Lo que pasa es que Para que yo me desbloquee A Jacob Todavía me tengo que desbloquear A Blue Baby A Magdalena Y el último es Jacob Vale No puedo cambiar Igualmente Así que Te tocó a ti Eso dice ahora Ya verás cuando lo desbloquee Ya bueno A ver No te va a gustar Créeme Madre mía Me lo estáis pintando feo Voy a ver Voy a ver algo de agua Yo me piro Adiós gente Buena suerte con la run Hasta luego Arc Ah Este bicho Tiene demasiada vida Para el daño que yo hago Ah no Pues no Tenía tanta vida No sé Me ha parecido Que iba a tener Mucha más vida De la que ha tenido Uy Del over Vamos a entrar aquí Vale Bastante worth Vale Acabo de llegar Pasa en contexto Lázaro corrupto Básicamente va alternando Entre un personaje y otro Cada vez que limpian la sala Son dos personajes en uno Y Mierda Y tienes también un ítem Para alternarlos manualmente Que nos Hay que tener cuidado Con como se usa Pues me la juego Por culo Entro aquí Pasa que debería abrir Igual Bueno Ya van tres has Que intento con alter jacob Y nada Y eso como muy fuerte Con guppy y demás Joder pues Que dolor Pero vamos Que yo creo que Lo peor Lo peor Lo peor Va a ser el puto Eh Mierda El puto Lost Yo creo que va a ser El que más me cueste Tío Es que es horrible Tío Cada habitación Cambio de personaje Sí Cambio automáticamente Cada habitación Hostia Que me toque Las putas habitaciones Difíciles Siempre con el cabrón Este Me cago en todo Tío Debería pillarle Algo de daño Velocidad de atacar Tío Pero es que No me está saliendo En nada Tu puta madre Me ha tirado eso Con muchísimo rango Y yo Digo Como me toque gris Me voy a cagar Me ha robado gris La madre Que me Uuuu Give me Ok Vale La próxima pelea Tiramos el clavo F pacto Ya tío Es que Pero Es que es un Sin vivir esto Cuando tiras el clavo Con este Va mucho mejor Obviamente Pero Mierda Es que tener el clavo ¿Sabes? Ya está bien ¿No? Dejame en paz Y esto que es Para reírnos todos Que es la sala De la risa Vamos a matarnos De risa a todos Hostia Que me ha descubierto Una habitación La del jefe Obviamente Puedo morir Muy fácilmente Y todavía no he encontrado La sala del tesoro Cuando no hay despiste Corrupto Ya mismo Llevas una sala Muy mala Seguido Ya ¿Qué hago? Mira Esta sala es más facilita Para este Para este Lázaro ¿Sabes? Pero yo que sé Lo que pasa es que No tiene muy buena pinta Esto Ya os digo Lo voy a coger Con este Hostia Bastante buena Esa ¿Cuál es el personaje Corrupto Que más te gusta Saludos de Argentina Yo creo que Caín Caín es muy top No tengo daño No tengo daño No tengo daño Esto da mucha Poca Esto da una vergüenza Ahora mismo Matadme 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 Por favor Que pegue algo ¿Sabes? Ala Tampoco que te creas Tú que pegue una burrada Este jefe Sin daño Es un coñazo Tiene demasiada vida No es un jefe difícil O sea Me lo puedo hacer Sin que me den Pero es un coñazo Enorme Vale Le han cambiado Un poquito Las hitbox Porque antes Era más fácil Disparar a través De eso Detrás Para las moscas De atrás Lo de que las moscas Te puedan disparar Por cierto A través de él Me parece una mierda Ah Que este lazaro No tiene flip Pero un segundo Vamos a ver Un segundo Me he convertido En lazaro normal Ah Las vendas de lazaro Te convierten En lazaro normal Es que yo pensaba Que cuando te convertías En un personaje En el En el Cuando con personajes corruptos Te convertías En su versión corrupta Bueno pues Ha estado bastante bien En el rank Muchas gracias A los de youtube Por haberlo visto Venga hasta luego ¡Gracias! Gracias por ver el video.